El Padre Osvaldo de Castro cumple 50 años en la comunidad de Arroyo Dulce. Por eso los vecinos de la localidad organizaron una alza, un almuerzo, en donde se le agradecerá por toda su dedicación al pueblo. Gracias como siempre a Canal 6 por estar presente en los eventos de Arroyo Dulce. Nosotros con un grupo de mujeres y hombres pensamos que era un buen reconocimiento agradecerle al Padre Osvaldo que haya trabajado 50 años como sacerdote de este pueblo que seguramente no es una tarea fácil en ninguna de las profesiones sobrevivir 50 años en un mismo lugar. El Padre lo hizo con una de las mayores virtudes que tiene el Padre Osvaldo que es y que tendría que tener todo ser humano, que es un corazón bueno. Así que bueno, nos juntamos ahí con... Lo voy a leer para no quedar mal con nadie, con Ana Cuberes, con Silvia Arrastre, con Rosa Estoco, con Aidea Antonuzzi, con Kuka Trepat. Estas mujeres trabajaron muchísimo con Molly Granadovich, con Hugo Celotti, con el señor Chávez, con Marcelo Forti y con Raúl Parasessi que es el presidente del club que colaboró muchísimo. A todos ellos les estamos muy agradecidos porque sin esto no hubiese sido posible el evento. Una actitud altruista de este montón de gente que donó su tiempo y su creatividad para poder hacer esto. Yo de parte mía quiero agradecer a un montón de gente que colaboró con esto para que esto fuera posible y se pudiera hacer una tarjeta más o menos acorde al presupuesto de cada uno. A todo el pueblo de Arroyo Dulce y a todo que colaboró de otro lado, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. Yo también quiero sumarme a esto del padre porque la verdad que siento que es un amigo y que le debemos mucho al padre Ubaldo porque han pasado varias generaciones por las manos del padre. Recién lo dijo en la misa, él agradeció muy emocionado. A todo el pueblo de Arroyo Dulce y a toda la gente amiga que tiene alrededor de Arroyo Dulce porque son muchos, porque ha estado muchos años acá y bueno, y el padre yo creo que se merece. Es un amigo, aparte del parroco nuestro, que se merece que le hagamos algo porque realmente ha dejado mucho nuestra comunidad. Presente desde el año 1966, el padre Ubaldo lleva 50 años acompañando y predicando junto al pueblo de Arroyo Dulce su fe. El almuerzo en agradecimiento se llevó a cabo en el Club Círculo de Amigos Unidos con más de 200 personas presentes. Sus amigos y familiares se acercaron, se reunieron ahí, especialmente para acompañarlo y revivir junto a él anécdotas y buenos momentos. Desde 1966 que lo conocemos. O sea que tiene unas cuantas anécdotas junto al padre. Sí, muchísimas. Llega el cura nuevo al pueblo y con Hugo Vieites y Hugo Vieites se pone a trabajar en la casa parroquial y hace el hogar. Hugo era albañil, pero no profesional. Y Pedrito Durani tenía a su papá que trabajaba aquí en la YPF de Arroyo Dulce y era un potencial, era un chico que tenía todas las capacidades, porque tenía camioneta a esa altura del año. Tener una camioneta con 17 años, una Dodge. Y él salía a manejar por el pueblo. Y tomamos el camino de afuera, que él no quería manejar por el pueblo, y pasamos un camino que está atrás del cementerio por los Dinelas, ¿no? Dinelas. Dinelas. Y vamos por un camino que sale allá al Cachao. Y que en el medio del camino cinco patos. Y dice Pedrito, voy a parar para espantarlo. Y le digo, ¿y por qué en lugar de parar no acelerar? Y dice, ¿te parece? Y dice, dale, le digo, mira, vos lo pasás por arriba. Si hay algún pato que se quiera suicidar, va a volar, se suicida, y después lo rescatamos. Y lo pasamos por arriba. Y cuando pasamos, dos patos se habían querido suicidar. Se ve que no andaban bien. Paramos y dice, ¿y ahora qué hacemos? Digo, levantá el capó. Porque si nos llega a ver Dinelas, que estamos con el plumerío aquí, se puede armar un lío importante. Los dos patos estaban ahí sobreviviendo, le dimos el golpe de gracia y lo trajimos a la capilla. Le digo, padre, a Pedrito le dieron dos patos. Dice, sí, listo, comámoslo acá. ¿Quién cocina? Hugo Vieite. Listo, hicimos los patos. Y cuando estamos en la mesa y el cura se va a atender un tema, le digo, che, no le podemos decir la primera comida. Mentirle al cura, qué feo. Y bueno, dice, vos aclaralo. Vos a mí me mandaron. Cuando viene el padre, le digo, mire, padre, le tenemos que decir la verdad, padre. Estos patos que vamos a comer se suicidaron, padre, abajo de la camioneta de Pedrito Durán. Me dice, bueno, bendigamos y comamos. A mí me gustan, hay muchas, viste. Sí. Una de esas es, este, una vez que yo siempre, cuando estaba en mi frente de Belta, siempre venía a visitarlo, todas las semanas, la fin de semana. Y un día me dice, Oscar, dice, vamos a ir a, mañana yo tengo un bautismo, después del bautismo, vamos a ir a almorzar. Y le digo, irás vos. Y yo, le digo, ¿cómo sabes vos qué? No, no te hagas problema, yo voy a arreglar el asunto. Bueno, después de la misa a la diez, le dice la señora, bueno, padre, lo esperamos. Además, cuando hizo el bautismo, dice, bueno, padre, lo esperamos. Y dice, no sé si voy a poder ir, porque tengo un hermano que vino y qué sé yo qué. Bueno, la cuestión que, dice, no, que vaya él también. Bueno, entramos en un comedor tremendo ahí, con dos chicas que hacían de moza, que se vio todos sentaditas ahí. Se pararon. No, no, dice, mi hermano dice, Osvaldo dice, no, tomen asiento nomás, dice, no, no vamos a andar con tanto protocolo, este es un hermano mío, se llama Oscar. Y la patrona, se ve que, como éramos once en ese tiempo, que cada que venía alguno a visitarla, lo llevaba a comer ahí a esas casas, porque dice, otro más, ¿cuántos hermanos son? Y dice, Osvaldo dice, somos once, señora. Y la señora preguntó si vivíamos los once, ¿no? Pero dijo así, dice, once, hermano, todos vivos. Y ahí me la dejó picando. Y le digo yo, no, todos vivos, no, uno solo. Osvaldo, los demás trabajamos. Claro, no es prisa general. Y Osvaldo dice, si eso hice mi hermano, piensa mi hermano, qué pensará la gente de afuera. Siempre con mucho humor, siempre carismático. Siempre, siempre, siempre. Sí, sí, siempre. Siempre. Sí, sí. Muy, 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 y así, ¿eh? Sí. Es más Fale un amigo más que un cura, casi, ¿eh? Sí. Mirá que para decir que no hay cura después de 50 años, acá. Mirá, acá, no, una de esas, y otra que como para la familia... Estaba. Estaba, para nosotros. La producción estuvo a cargo de Antonio Bravo, y los shows artísticos matizaron el ambiente cordial y amistoso que se vivió durante todo el almuerzo. Estuvieron presentes el ballet local de Wilmar Acosta, el cantante plana de la ciudad de Salto, y la cantante de tango Ivana Fortunato de Pergamino. Un detalle a destacar fue la torta, la cual era una réplica en vidrio de la capilla Cristo Rey, realizada especialmente para el padre Osvaldo por las alumnas de Vitrofusión del hogar agrícola que lleva su nombre. Un homenaje sentido de la comunidad de Arroyo Dulce para este padre y amigo que lleva 50 años dando bendiciones, regalando caramelos y cebando algún que otro mate a todo aquel que busca refugio o pasa por su capilla. Mi padre está cumpliendo 50 años junto a la comunidad de Arroyo Dulce. ¿Cómo está recibiendo todo este cariño del pueblo de Arroyo Dulce? Sí, porque de cura de sacerdote tengo 55, así que la mayoría están en Arroyo Dulce, ya aquí. Y aquí pienso terminar, pienso morirme aquí, aunque no tengo ninguno puro, ¿verdad? Pero me siento muy cómodo en la comunidad de Arroyo Dulce. Muchas anécdotas me imagino junto al pueblo. Trato de brindarle a todas mi mejor cariño, mi mejor amor, pero tengo gente de Pergamino, como fui 23 años capillán del Colegio Marista, tengo a esos alumnos que vienen a bautizar aquí, en Rancagua también, que también la atiendo, tengo un gran cariño por la gente de Rancagua, porque ya, como hoy no me pueda hacer un homenaje, me lo van a hacer en uno de estos días. Somos como los gitanos, durante ocho días seguimos los festejos. Van a festejar y festejar. Padre, ¿le puedo pedir una bendición para toda la gente de Arroyo Dulce y del Partido de Salto? Bueno, cómo no. Guadalupe, voy a darte una bendición para la gente de Arroyo Dulce y del Partido de Salto, como lo acabas de pedir. En ella incluye a todas las familias, tanto Arroyo Dulce como de Salto. Guadalupe, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo de la tierra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Señor te bendiga y te guarde, te muestra su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva hacia ti su cariña de bondad, te dé la bendición de su buena sonda, de su salud, de su eternidad y de su paz. Extensiva a toda la gente de tu comunidad de Arroyo Dulce y de Salto. El Señor los bendiga y los defienda de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.